Con carácter, inteligencia y capacidad, las gallas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes terminaron su participación en la primera parte de la temporada de la Liga de la Asociación de Baloncesto Estudiantil en la presente temporada 2018-2019, rubro femenil. Emprendiendo el viaje rumbo a las tierras cajeteras de Celaya, en el marco de la última visita pactada en el calendario oficial, se visitó al Instituto Tecnológico en el primer cuarto cerrado donde la localía quiso imponerse hasta en tres unidades, dejando el primer periodo con un marcador de 8 sobre 5 en contra de las hidrocálidas. Con la puntería más afinada por parte de ambos planteles, se llegó al segundo periodo con más emociones y movimiento, funcionando aún mejor el equipo celayense, quien llegó al doble dígito con 5 de diferencia de las gallas con 27-22 para dirigirse al medio tiempo. Con las correcciones aplicadas por parte de Pamela Cardona a sus pupilas, para el tercer cuarto las circunstancias cambiaron en el esquema del juego. Ya que con Diana Landín sobresaliendo por las gallas y afinándose perfectamente con sus compañeras, con gran nivel las 5 del Kikirikiki se fueron haciendo del partido hasta revertir la dosis cajetera, quedándose con la ventaja a Kikalidense en 39-41. Gran cierre tuvo el juego en el último episodio con gran ofensiva de ambos equipos. Sin embargo, el manejo del marcador fue mejor por parte de las autónomas, que lograron ampliar la distancia hasta 64-35 con el triunfo de la UA. Las máximas anotadoras en esta escena resultaron en las personas de Citlal y Bravo de Celaya, quien juntó la cantidad de 28 unidades, siendo Diana Landín por parte de las gallas quien anotó 15 rayitas a su cuenta, Paulina Corna con 13, cerrando con tercia de Andrea Cervantes, Angélica Carrillo y Andrea García.